Un saludo para la familia Leida Bájate de tu montaña, Chávez, que yo te presto mi mar Y las arenas doradas, Chávez, yo te las voy a prestar Bájate de tu montaña, Chávez, que yo te presto mi mar Y las arenas doradas, Chávez, yo te las voy a prestar La montaña te extraña tal vez, pero a ella no quieres volver Porque encontraste mi amor en la arena Y que lindo es enero y el sol, pero es más lindo si te tengo a vos Cachaquita, chapeada y morena Ay, mi morena de ojos verdes, primavera Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena de ojos verdes, primavera Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Y otra vez, los mismos ingenieros son los sonidos ¡Tambo! ¡Tambo! Octavio Olina, de San Luis Y que en la noche me encuentre Chávez Contigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende Chávez De luna llena hay tambor Y que en la noche me encuentre Chávez Contigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende Chávez De luna llena hay tambor La montaña te extraña tal vez Vendo a ella no quieres volver Porque encontraste mi amor en la arena Y que lindo es enero y el sol Pero es más lindo si te tengo a vos Cachaquita, chapeada y morena Ay, mi morena, de ojos desde primavera Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena, de ojos desde primavera Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena, de ojos desde primavera Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena, cachacuita y almabuela Ay, mi morena, cachacuita y almabuela